Hola, bienvenidos a otro encuentro en la pantalla de TeleSol. El protagonista de hoy llevó la cinta de capitán de la selección sanjuanina juvenil masculina de handball, que recientemente finalizó en el tercer puesto del argentino B de selecciones. Se presenta en Almateur, Juan Ignacio Guerrero. Hola, soy Guerrero Juan Ignacio, tengo 18 años, practico el deporte handball en el Club Universidad Nacional de San Juan, en la categoría juvenil y junior, con los entrenadores Facundo Escarpita y los primeros. Comencé a practicar este deporte como a los 14 años. Comencé porque me llamaba mucho la atención en la educación física y estuve más interesado en saber más y aprender más sobre el deporte. Un logro recientemente que he tenido ha sido en el torneo argentino de selecciones, el tercer puesto. Juan Ignacio hizo un balance de la actuación del equipo que terminó con la medalla de bronce. Con respecto al torneo fue algo positivo, la verdad. No nos fuimos tan conformes, nos merecíamos mucho más, teníamos mucho más para dar, merecíamos un ascenso. No es malo un tercer puesto, pero hay cosas que mejorar y seguir para adelante. Y una virtud clave que fue en el torneo, acompañar al compañero y siempre motivarlo. Motivarlo y darle apoyo. Y con respecto a nuestras selecciones, mantuvimos una buena intensidad y fuimos bastante fuertes a la hora de afrontar en los últimos minutos a un partido. El lateral por izquierda, que mide 1,85m de estatura, resaltó los buenos momentos que se viven afuera de la cancha. Hay muchos momentos en los cuales disfrutaba y marchaías con mis compañeros cuando tomábamos mate o hablábamos del partido. Y también de conocernos también nosotros, tanto como grupalmente. Finalmente, el Rausino marcó su próximo objetivo con la casaca sanjuanina y lo que representa este deporte en su vida. Los próximos objetivos deportivos son los Juegos Binacionales, en los cuales, como objetivo, quiero y quiero para el equipo el primer puesto. Y el handball, para mi vida, representa mucho en todos los cambios que he tenido también como persona. Y me alegra de poder haber visto un deporte con tanta disciplina y también poder hacer mejorar a las personas. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Guerrero, por compartir tu historia en Telesol. Y a ustedes, los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan, aquí en Almateuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!